hola amigos y amantes de buena cocina hoy en el canal cocina el mundo con lenka vamos a aprender a cocinar este plato de áfrica es pescado envuelto en hoja de plátano y hoy como siempre os quiero enseñar también unas palabras en checo hoy van a ser las palabras hoja de plátano hoja de plátano en checo se dice banano vi list para preparar la receta de hoy necesitaremos estos ingredientes necesitaremos filetes de pescado yo tengo unos cinco filetes después necesitaremos dos tomates pelados y con las semillas ya quitadas si queréis saber cómo se pela un tomate os voy a dejar aquí arriba un link donde lo podéis ver también necesitaremos una cebolla grande ya cortada en cuadraditos necesitaremos seis hojas de plátano yo las tengo congeladas si no conseguís congeladas podéis usar las frescas también solamente tendréis que pasarlos un poquito por agua para que sean más manejables aquí tengo 150 gramos de okra si no conseguís okra podéis sustituirlo por ejemplo por un pimiento verde después tengo zumo de dos limones enteros sal pimienta una cucharadita de chile y aceite de oliva el primer paso de nuestra receta va a hacer preparar el pescado para esto nos ponemos un poquito de aceite dentro del zumo de limón ponemos pimienta negra encima de los filetes y ahora mezclamos un poquito de aceite con el zumo de limón y vamos poniendo encima de los filetes los cubrimos bien con el zumo y de esta forma los dejamos descansar unos 15 minutitos bueno y mientras tengamos nuestro pescado descansando ya nos podemos ir preparando lo que es la salsa para esto nos ponemos una sartén nos ponemos un poquito de aceite de oliva o otro aceite vegetal que tengáis y cuando esté caliente le echaremos primero la cebolla bueno vamos a echar la cebolla que el aceite ya está calentito y después de la cebolla echaremos también la ocra y vamos rehogando bueno y cuando se nos vaya haciendo le podemos poner un poquito de sal también le podemos añadir ya el chile y el tomate y todo esto lo vamos haciendo a fuego medio lo podéis tapar con una tapa y dejamos esto que se haga unos 15 minutitos y cuando hemos terminado de hacer nuestra verdurita podemos marcar el pescado para esto nos ponemos un poquito de aceite otra vez en el sartén y ponemos los filetes y una vez hemos hecho los filetes ahora procederemos a envolverlos con las hojas de plátano que nos hemos preparado yo como os comenté al principio las mías estaban congeladas por eso son ahora ya muy manejables y no las tengo que poner en agua caliente así que me cojo una hoja pongo dentro el pescado y lo voy a envolver de esta forma y de esta forma lo voy a colocar después en una rejilla del horno y lo voy a hacer a unos 180 grados durante 15 hasta 20 minutitos dependiendo del horno así que me los voy preparando de esta forma bueno y aquí los tenemos entonces ahora están preparados para ir al horno como he dicho 180 grados el grill encendido durante 15-20 minutos muy bien amigos y así nos ha quedado la receta de hoy el pescado envuelto en hoja de plátano espero que os haya gustado esta receta si es así me gustaría que me lo pongáis en los comentarios si no estáis suscritos y os gustan las recetas internacionales aquí abajo tenéis el botón para suscribiros y muchas gracias por mirar esta receta nos veremos en el próximo vídeo ¡Chao! 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 ¡Chao!